Tal parece ser que la actividad de objetos extraños sobrevolando Japón después del terremoto del 11 de marzo del año 2011 va en aumento. En internet ha circulado una gran cantidad de material donde se pueden ver formaciones de objetos esféricos realizando extraños movimientos, todo esto a plena luz del día.